¿Qué estamos haciendo Paco? Estamos haciendo un exterminio de un sistema fitosanitario previéndola para un trasplante. Entonces, estamos eliminando cualquier tipo de bichito que tenga, insectos, germen, bacterias. Para que no sea transportado a la zona de trabajo. Fíjate donde vas pisando. Este es un elemento orgánico que luego cuando regamos cae al piso, al suelo. Y es absorbado de las raíces como un elemento nutritivo de microelementos. Nutrientes y microelementos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.